Vas a comprar un iPhone de segunda mano y le preguntas a la persona si ha sido destapado, si se le ha cambiado la batería y tienes estas dudas, a veces la persona le dice a uno no si nunca ha sido destapado, no si el celular tal cosa, pero con este ajuste que te voy a mostrar te vas a dar cuenta si el iPhone realmente le cambiaron la batería, le cambiaron la pantalla o conserva su pantalla, batería y cámaras originales, entonces vamos a verlo. Bueno amigos, entonces nos vamos a ir a lo que son los ajustes o la configuración y de ahí nos vamos a ir a donde dice general, en general le vamos a dar donde dice información y en información nos va a aparecer pues la información del celular y un poco más, tema de los emails, bueno, entonces aquí es donde quiero mostrarles, aquí dice cobertura caducada y dice pantalla, dice historial de piezas y servicios, aquí dice pieza original de Apple, que quiere decir que a este equipo que yo tengo le cambiaron la pantalla, si, pero bueno, se la cambiaron por una pantalla original, cuando no es original como aparece, ahí aparece, no aparece pieza original sino aparece pieza desconocida o desconocida, lo mismo aplica para las baterías, si la batería fue cambiada y le pusieron una batería genérica, ahí va a aparecer desconocido. Siempre va a haber un historial, esto viene desde el iOS 14, Apple implementó esto y aquí pues nos da esa opción, como pueden ver, dice Apple recopila el historial de piezas y servicios y muestra información sobre los detalles de reparación y el estado de tu iPhone. Entonces amigos, cada vez que van a comprar un iPhone por favor revisen esto, si, porque muchas veces les dicen, no, si, si, está, nunca se ha destapado y mentiras, mentiras, si lo han destapado, le han cambiado, le han puesto una pantalla genérica o una batería genérica, entonces aquí tiene que aparecerle el historial de las piezas que se le ha cambiado, listo, así no la hayan llevado a un Apple Store, ahí va a aparecer porque esto ya es una función que se implementó desde iOS 14. Entonces amigos, espero les sirva el video, no olviden suscribirse, ya saben, estar pendientes de eso, verificar el email por internet, si, y esta parte para lo que es el tema del hardware, listo amigos, entonces espero les sirva el video, no olviden suscribirse y hasta la próxima.